Buenos días compañeros, este es el video para el tema número 6 del taller 1 para la cátedra Algebra Mat 140, cuyo docente es el señor Marcelo Gallardo. Los alumnos que integran este grupo son Soledad Espinosa, Sebastián Betanzo y quien les habla Pamela Ríos. El primer problema dice, sean P, Q y R tres proposiciones. Tal que P y Q, entonces R, tiene valor de verdad falso. Se nos pide determinar el valor de verdad de P y R, entonces no, paréntesis, o no Q, o P, no ambas. Para dar solución a este problema, primero analizaremos la ecuación planteada. De P y Q, entonces R, el cual tiene un valor de verdad falso. Llevándolo a nuestra tabla de verdad con el conector implica, tenemos que para esta ecuación buscamos aquella que tenga un valor de verdad falso. Y en nuestra tabla es esta, la segunda fila, donde lo encontramos. Tenemos que el primer factor es verdadero y el segundo es falso. Por tanto, lo que se encuentra dentro del paréntesis es verdadero y lo que se encuentra después del conector es falso. Por tanto, R es falso. Ahora, desarrollando el paréntesis podemos obtener, en nuestra tabla de verdad, buscamos aquel que tiene el conector I. Y eso nos dice que tiene un valor de verdad verdadero de la resolución del ejercicio del paso anterior. Aquí lo vamos a encontrar en la primera fila, donde el primer valor es verdadero y el segundo también es verdadero. Por tanto, P es verdadero y Q también es verdadero y el resultado de ambas es verdadero. Tenemos entonces los resultados para P, Q y R. Se nos pide determinar la segunda sentencia, que es esta. Reemplazaremos entonces para cada una de las letras sus valores de verdad. Para P, que es verdadero, R, que es falso, no Q, que es falso, ya que Q es verdadero y su negación es falsa, y P es verdadero. Resolviendo los paréntesis, en nuestra primera tabla de verdad del conector I, tenemos que la primera variable es verdadera y la segunda es falsa, por lo tanto, el valor de ese paréntesis es falso. En este segundo caso, tenemos en esta tabla de verdad, donde la primera variable es falsa y la segunda verdadera, la primera es falsa y la segunda verdadera, un resultado de verdadera. Verdadero se escribe aquí entonces. Se fijan que tenemos una negación fuera del paréntesis, en este caso, esta se transforma a falsa. Y para la tabla de verdad implica, buscamos la primera falsa y la segunda falsa, aquí en la cuarta fila, la primera falsa y la segunda falsa, da un valor de verdad verdadero. Entonces, la resolución para este ejercicio es que es verdadero. Nuestro segundo problema habla de las ocho reinas. Se nos pide buscar por medio de la lógica proposicional si existe la posibilidad que en un tablero de ajedrez podamos colocar ocho reinas sin que ellas sean capaces de atacarse entre sí. Ahora, es importante mencionar que para poder resolver este ejercicio, tenemos que hacerlo sobre un tablero que tenga el mismo número de filas y columnas como de reinas. Por lo tanto, si vemos en esta siguiente imagen, donde ilustramos el movimiento de la reina, solamente aparecen cuatro filas y cuatro columnas. Lo cual, para nuestro caso, donde tenemos ocho reinas, debería ser ocho filas por ocho columnas. También podemos ver en esta imagen la forma que tiene de moverse esta pieza de ajedrez, donde come de manera lateral, anterior y posterior, y de manera diagonal. El número de posibilidades que podemos obtener es de 256, no necesariamente de manera todas verdaderas o falsas, que es lo que vamos a tratar de determinar con nuestras proposiciones. Entonces plantearemos, sean P, Q, R, S, T, U, B y W, aquella reina que ataca a otra reina. Y posteriormente abajo tenemos sus negaciones respectivas. Para poder conocer el número de posibilidades de proposiciones, para esto tenemos que plantearnos que la primera reina, o sea P, y la segunda reina, y la tercera, y la cuarta, y la quinta, interactúen entre ellas. Pero, el planteamiento va a decir que la primera reina va a atacar, mientras la segunda no, la tercera no, la cuarta no, la quinta no, y así sucesivamente hasta la octava. Y ese primer planteamiento lo uniremos por medio de un conectivo O. Siguiendo a esto, tendremos a la segunda reina, que ataca, pero la primera no, la tercera no, la cuarta no, y así sucesivamente, y esto lo vamos a unir por medio de un conector O. Y así hasta que terminemos con todas las reinas. Terminado esto, vamos a ir a la supercalculadora Wolfram Alpha, para obtener un resultado, una tabla de verdad. Y esta tabla nos muestra los 256 resultados obtenidos, donde solamente 128 de ellos obtuvieron un valor de verdad verdadero. Ahora, la teoría dice que existen realmente solamente 12 respuestas, por medio de un efecto espejo, donde esta es la solución ideal, pero luego vamos a poder tener la posibilidad, en cada uno de estos casos, que la reina 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, obtengan las mismas posiciones, pero se roten entre ellas. A la vez, también se obtiene la posibilidad de rotar, por ejemplo, en el sentido del reloj, el tablero, y así también podemos tener otro tipo de posibilidades. Para finalizar esta presentación podemos definir como la lógica la posibilidad de que como seres humanos demos solución a problemas complejos por medio de estas proposiciones simples, a consultas de nuestra vida diaria, pero la crítica va apuntada a que hay que saber plantear lo que queremos obtener para poder obtener reales respuestas a estas consultas. Bueno, si les gustó también lo que están escuchando, pueden cliquear en el link que está debajo de la imagen para que accedan a la lista de canciones de YouTube. Saludos.